Sí, como Cochambino, principalmente preocupado por el Bilsermán, porque la preocupación no era tanto subir, es ahora cómo mantenemos el equipo. Y no pasa porque esté Víctor Hugo López o no, o porque se cambie de directorio, pasa porque el Bilsermán tiene que tener una nueva reestructuración, hay que hacer una reingeniería del club, y lo que estamos proponiendo es que el Bilsermán se vuelva cooperativa. Y tenemos como mejor ejemplo Comteco, con dos consejos, el de vigilancia y el de administración, que Bilsermán responda a esa estructura, que Bilsermán tenga socios reales y verdaderos, no gente que compra su abono, sino socios que compren certificados de aportación, y que estos socios con sus certificados de aportación comiencen a asumir este cambio, esta reestructuración del Bilsermán, que realmente va a dejar un patrimonio. El Bilsermán actualmente no tiene patrimonio, con este proyecto tenemos 300 mil dólares de entrada, fácilmente como patrimonio, al margen de lo que recibe anualmente el equipo por su participación en la Liga. Nosotros estamos hoy lanzando la idea, ahora de ahí falta la predisposición política de quienes están manejando el club, y de los socios que quieran transformar el club. Si hay un grupo de socios que quiere esta transformación, que quiere realmente ver a un club transformado de un equipo, de un club de amigos o de un club de fútbol a una verdadera institución, es tiempo que vayamos y le planteemos a este directorio estas reformas, para que nos ayuden a hacerlo. Y si este directorio quiere dejar algo en la institución, va a tener que asumir desafíos como este, caso contrario, nos darán a pensar por qué quieren eternizarse cuando al parecer el Bilsermán no te da mayores beneficios que ir a ver un partido de fútbol. Hemos hablado con exfutbolistas, hemos hablado con algún grupo de socios, de hinchas, les ha aparecido una idea fantástica, hemos hablado con los auspiciadores, que son los que ponen la plata. ¿Quién es, por ejemplo? Ángel Campero, por ejemplo, le hemos planteado a Ángel esta idea, le ha aparecido una brillante idea, con reformas, cambios, por ahí, aditamentos que hay que hacer, es un proyecto perfectible. Entonces, pero creo que la base está, como decía el Bambino Oveiro, sobre esto podemos pensar en un Bilsermán cooperativa, no quiere decir que vayamos a cambiar el nombre, sino en su estructura, que responda a mayores niveles de control, de participación, de rentabilidad, por sobre todo, y tengamos una verdadera institución en Bilsermán, que no venda solamente el nombre, sino que tengas una estructura y una solvencia económica por atrás. Va a depender de lo que el actual directorio decida. Nosotros vamos a plantear esta idea, vamos a conseguir el mayor respaldo posible, pero si el actual directorio no nos va a ayudar a dar este paso y este salto, primero, ahí la hinchada juzgará, y segundo, estarían desperdiciando una gran oportunidad que el Bilsermán, con este tipo de proyectos, se convierta en una verdadera institución y deje de ser solamente un nombre.